Vale, pues volvemos con No Man's Sky Pues tenemos que continuar nuestra partidita Aquí está, cargamos Aquí tenemos una partida un poco Se empezaba a complicar ya nuestra partida Porque Pues necesitábamos recursos Necesitábamos dinero Básicamente nos pide comprar unos microprocesadores Que eso nos va Nos obliga a tener dinero Y aquí empieza la carga del juego No Man's Sky Estábamos en una Estación espacial Ahora mismo Vamos a ir, aparecemos No sé cómo se hace para jugar con amigos Este juego ni cómo va, pero bueno, sería interesante saberlo Vale, aquí estamos en nuestra estación espacial Nuestro nuevo traje, recordad esta Armadura increíble que me ha hecho aquí Le llevo los gex Consuelo el hipertubo, necesito microprocesadores Que hay que comprar Como aquí os dice la guía para conseguir dinero Eh, aquí lo podéis ver Comercio de estatus Creación Bueno, si hay muchísimas cosas Esas de refinamiento Vale, ganar dinero Como lo decía aquí Vende objetos Obviamente Unidades de red de comercio galáctico Terminar el comercio Que aquí lo hay Extraer mentales preciosos de los exteriores O utilizar visor de análisis para localizar depósitos de recursos Varios en planetas Eso es lo que vale, claro Climas extremos Hay que buscar con planetas Con climas extremos Eh, panel de emisiones Eh, bueno Nos da mal Los diferentes precios Los diferentes sistemas Un escanar de economía Esto lo que necesitamos instalar ¿Y cómo instalamos un instalar de economía? En nuestra nave Eh, aquí tenemos la nave No tenemos hueco para instalar algo A ver Producto, componente Curiosidad No No hay nada para Para crear Eso Es objeto De momento Instalar tecnología Ah, espera Si instalamos tecnología Hiperturbo es el que tenemos Claro Pero seguramente lo podremos comprar Ese Vamos a ver Cuanto vale Puede que esté por aquí Vamos a verlo Ese módulo o algo Porque por aquí había Había tiendas que vendían cosillas Vale Vamos a hablar con este hombre No entiendo nada de lo que dice Vale Vamos a comprar componentes A ver que vende Módulo de escáner Aquí lo tenemos El módulo de escáner Una mejora modelada Para los sistemas de escáner De la multiherramienta No, esto es para la multiherramienta Esto es todo para la multiherramienta Sí Vamos a comprar Vale Que es que Vale El Si no tengo No tengo Cúmulos de Nites No puedo comprar nada Igualmente Si no No hay forma Ahora mismo No tengo eso Los cúmulos de Nites Que no sé ni lo que es Ahora mismo Este hombre de tecnología También me va a decir lo mismo Cúmulos de Nites Vamos a ver 73 es lo mismo Aquí sí Debe ser un módulo De la nave De estos Que no voy a poder comprar Pues vámonos Vamos a vender Aquí tenemos lo de modificar Nuestro personaje Este de aquí Vale modificar el nano traje Valía 5000 Hay un hueco más En el traje Que al momento Pues no lo voy a hacer Porque no necesito ahorrar No necesito ahorrar dinero Menos mal que luego compré antes Se pasaron Bueno Descubriendo cosas también De ganas dinero Es lo bueno Y lo que voy a hacer Es vender ya lo que tengo De cosas en la nave Vamos allá Que puedo extraer Que son buenos Vamos a ver Necesitamos vender objetos Del inventario Ahí está De la nave De la nave Que tenemos la Vamos a vender La plata esta Vamos a vender Lo que podamos Ahí está Nos deja vender esto Vale Perfecto Y más plata Esta plata Vamos a tener El tritio Que lo necesitamos Y el oro Lo conseguimos La ferrita pura También lo hemos conseguido Ahí Vamos ahí Pues esto es lo que hemos vendido Y en el traje Que tenemos Tenemos A ver algo más Ferrita pura Que la vamos a vender También tenemos Mucha ferrita pura Vale Oxígeno Sodio Esto lo necesitamos Aunque son los básicos Algunas cosas Que voy a transferir Que no sé Para que valen Bien A ver Que no he visto Objetos Que tengo En el traje En el traje Ahí está Munición de proyectil Sin ser tan fácil En el lanzarredo Sublatador de pulso O un cañón de dispersión Vale Es para armas Necesito dormir de su especie Increíble esto Esto lo voy a guardar A la nave Ahí Vamos a guardar A la nave Esto de momento También A la nave Esto también A la nave Un poco extraño Esto Vale Datos de navegación No hay que hacer En punto de ries Edificio Bueno Eso me lo quedo ahí Lo llevo ahí Y estos objetos También Vale Ahí está Me voy a subir esto aquí No puedo subir El soporte vital Allá arriba No Que mierda Eso Vale Vale Le voy a subir esto Ahí arriba A tener otro ordenadito Y esto igual Multi herramienta Bueno Que le faltaba Ahí energías Ferritas Necesitamos Aquí tenemos Tecnologías Que podemos instalarle Lanzarrayos Metacromático Y nanotubos De carbono Está bien Podemos Podemos verlo Más adelante Pero vamos A lo que nos Prioriza ahora Vamos a vender Ya hemos vendido Vamos a un planeta A hacer cosas Buscar después Por ejemplo Donde tenemos la base O Los asteroides También están bien Hemos visto Que los asteroides Se formea bastante Están más fácil Los asteroides Se marfan muchísimo Nos subimos En el pilar radiante Tenemos 42.000 No nos queda dinero Más asteroides ¿Dónde hay asteroides? Aquí hay bastantes asteroides Vamos a farmear Aquí un poquito Ahí Venga Vamos Tritio Para volar Platica Vale Un poquito De plata De todo Un poco De la forma más fácil Me imagino Se gastará Al combustible De la nave Vale Aquí tenemos Un poquito más Vale Tengo que farmear Bastante Este lo tenemos Para bloquear Pero lo tenemos No podemos vender Si nos sobra Obviamente Vale Eso lo hay Que oscuro No No hay nada No hay nada más Esto es algo De platita Por ahí se ve Oro Perfecto Aquí la cosa Depende más Una platita 47 de plata Vale Vamos a seguir Aquí hay de todo Esto es grande Esto es grande Esto es muy grande Este tiene de todo Así que suelta En realidad Si que cunden Y sueltan Una maravilla Sobre todo Está soltando De oro Tutiple Vale Ahí está Vamos a ir calentando El arma Ahí está Vamos Ahí está Más oro Que estamos ganando Uy Se me acaba De poner aquí La vista previa Vale Continuamos Es que en el Ese juego me siento Más tranquilo De que no va a pasar Nada En el Ley de daño Tengo más tensión De reventar la nave De que pase algo Bueno No sé qué pasará Al reventar la nave O algo No me ha pasado De momento No he tenido problemas Vale Ya hemos reducido Esta piedra A pedazos Si no queda nada Hay que darme Un trocitos Un poco flojo Estos Los trozos de asteroide No me gusta Como quedan así Esto sí que no Está muy bien hecho Pero bueno Sobre en alguna Simulación De que hubo un trozo Grande Vale Vamos a buscar Trozos grandes Estos Vale Una buena roca Difícil encontrar Una de esas Vale Y sigamos Sustiéndonos Aparte En el espacio Esto es más seguro No tienes Que Problema Del aire Ni de nada Lo voy a enfermar Aquí yo creo Yo creo que me va Me va a servir Vale Y seguimos Formeando Aquí tomas Impulso Ahí Perfecto Perfecto Y te oculta pala Se coge aquí Vale Seguimos Este de aquí Vale Vale Se me ha cargado El motor El El arma Que ten cuidado Vale Estamos aquí al lado Ya de la estación espacial Lo bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuanto Tengo De todo Voy a ver Quiero ver Cuanto me queda Cuanto tengo De cosas Aquí no es Vale 110 Eso es en la nave 500 500 de tritio Otros 500 Muchisimo Tritio Plata 196 Y oro 110 Vamos a llenar un poquito más Y nos vamos a vender Uy Si me choco Upa Se me fue ahí Se me fue De las dos manos Pero aquí hay Pero aquí hay orito Tritio creo que va a sobrar bastante El tritio este Si no se puede vender bien No es tritio no para de salir Tritio Vale Está calentado Esperamos Vale Seguimos Barmeamos más Vale 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 Oro Perfecto Y plata Vale Más tritio Por ahí lo veo Ya venir Vale O vamos Vamos bien Vamos bien Mi base Llega de una hora ¿Dónde está mi base? Mi primera base Vamos No creo que sea la única Es que estamos demasiado lejos Acá no sé de aquí más Sí Me hace mucha roquita La roquita por aquí Está recalentada el arma Vale 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 Seguimos También tenemos tritillo Tenemos el límite de espacio Ya casi alcanzado De tritio Y de todo Creo que voy a bajar a vender Ya A ver si no llega Me acerco ahí Bueno No me acerco Un queda Está lejos Pero está lejos De la Estación especial Vamos a marcar Ahí está No va directo Si le damos al B ¿No? Creo que sí No, no va directo Si le damos al B Tener cuidado A la hora de utilizarlo El B También la tiene El T-Dangerous Esta propulsión No empieza a faltar El combustible ¿No? Me da a mí Si me pinta Vale Hemos llegado Eso sí que te lo hace automático El aterrizaje Literalmente Lo tienes que hacer tú Que creo que lo han implantado También el automático Vale Vamos de aquí No nos deje salir la nave Vale Guardadito Punto de guarda Y vamos a ver Qué tal fue nuestro parme Vamos a vender La contrapasta Conseguimos Perfecto Ah, no Está aquí Sí El tema de vender Está aquí Aquí la está Vamos Vamos a ver cuánto nos dan Pero lo tienen Pero lo tienen que ver Bastante Vale Vamos a la nave A ver El tritio Aquí lo compran Está 143 No, ¿dónde está el tritio? Tiene muchísimo tritio ¿Dónde está? Vale La plata 32k La plata Vamos a venderla toda Ahí está Vamos a vender el oro También Ahí vamos a vender todo Porque esto no nos ocupa Espacio Necesitamos Ya sabemos Donde se consigue Tritio Voy a vender 1000 Nada más ¿Cuánto tengo de tritio? Es que Tío Hay que pasarlo 1 a 1 Pero no deja No deja Elegir Seguir más rápido Digo Estar dándole Ahí rápido Una a una Es una Porque es muchas Quiero vender Todo el tritio Obviamente Quiero quedar Con Un poquito De tritio Viene bien Para ir al motor 600 Si me quería quedar Voy a bajar hasta 2000 Y vender Esos 1000 Esto suena Cagado Un poco Lo de Si te dejara Más rápido Es que 1 a 1 Aunque le de aquí Ah Ahora va más rápido Ahí está Vale Baja Ahí Vale Hay que darle Un poquito Vale Ahora entiendo Como funciona Vale Vendemos 1000 Vale Nos quedamos de tritio Ah Me equivoco Siempre inventario Ahí está Así nos quedan 500 Bueno Está bien 500 y pico Este metal cromático No sé si es muy bien Para el que vale Pero bueno Eso se ve más Para lo que vale Creo que tenía algún problema En la nave También Eso empieza a estar Bajo el combustible Tenemos uranio Tengo uranio Aparte Luego El combustible Lanzamiento De nano Como se fabrica Eso Vamos a verlo El combustible Lanzamiento Aquí Combustible Lanzamiento Es con una placa De metal Necesitamos O sea Vamos a coger Una plaquita De metal No Lo podemos fabricar Cuando nos quedemos Sin el oro No necesitamos esto Tenemos la pasta Que yo creo que sí ¿No? A ver Compro microprocesadores En una estación espacial Necesito 5 microprocesadores ¿Cuánto tengo de pasta? Tengo 107K Perfecto Que he cumplido No era tan difícil Farmear Vale ¿Qué tal? Jota Plays Obrigado Estuve hace poco En Porto En Portugal Precisamente Muy Gusto Un memoito Porto Muy bonito Vamos a comprar Microprocesadores 1 2 3 4 5 2 2 95K Vale Pues los hemos comprado Perfecto Cobre Necesitamos Ahora Necesitamos Cobre Así que están los planetas Así que tenemos que viajar Vamos a viajar Donde tenemos nuestra base Logro de viaje cumplido Mercader Hemos conseguido pasta Pastita gansal Vale Que tenemos que hacer Metal cromático Metal cromático ¿Cuánto necesitamos de metal cromático? Porque lo tengo Lo tengo aquí Lo puedo ver Hiper tubo Esto lo voy a poner aquí Esta tecnología Lo voy a desarrollar aquí No sé si que doy para siempre Entonces Construir 100 Ah 102 125 de metal cromático Vale Que se conseguiría con el cromo La nave O sea que voy a la base Voy a volver a la base Un poquito más de metal cromático Vamos a ir a por él ¿Dónde está la base? Ahí está mi base Acerquita Por ahí ¿Qué es eso? ¿Una ruina antigua? No No quiero ir ahí Quiero ir a mi casa Ahí está Ponemos ¡Prepulsores! Sí, adelante Ya vamos Volando De nuestra nave Nuestra base Esto no se gira ya Quedó así Quedó Ahí estamos Cero Ahí Llegamos La nave Se está estampando No sé dónde Vamos Frena Amiga Ahí está nuestra base Vamos a dar un poquito de caña Nos pasamos ¿Eh? Aquí en España Creo que custa 50 euros 50 euros Bate muy bo Muy bo Muy bo Y xogo Y bon Mi gusto Me moito Mi base está un poquito Voy a acercar un poco más La nave Aquí estos Ya los tengo localizados Sodio Hay depósito de sodio Necesito buscar depósitos de cromo Pero voy a acercar la nave A la base Primero Estaba muy lejos No me di cuenta Sí Es el mismo valor Yo creo Tengo el mismo valor Pero está Está muy bien Mejor que Lo que pensaba No sé cómo era Original De PS4 De Playstation 4 Pero Este está Está muy bien Vale Necesitamos cobre Yo tenía cobre No tengo En el traje Cobre No En el traje Tengo Ah sí Tengo cobre Tengo cobre A ver Tengo algún plano No No tengo No puedo Vale Vamos a meter Ya cobre Y metal cromático A ver si me da Yo creo que sí Otro No Preciso De De esto Metal cromático O sea De la lliñeiro Se teña Transferir A nave Ahí está Objetivo Conseguir componentes Hipertubo Metro Esto El hipertubo Necesita Metal cromático Y me falta Para el metal cromático Aquí está Metal cromático ¿Dónde está El componente? Aquí 116 125 Me queda poco Tengo que conseguir Más cobre A ver Fósforo Fósforo Campamento Cobre Ahí hay cobre Vamos Un poquito De hidrógeno Siempre viene bien ¡Ey! Centinela Vale Yo entiendo Entiendo Sí A ver Tampoco trabajo Tampoco Que me sobro Dinheiro Pero bueno Fue un capricho Ese show Uy Tengo un análisis Ahí Es de los de carbono ¡Uf! Yo no puedo Un malito Centinela Voy a coger la nave Y me voy Voy a mi casa Que no me vean Voy a mi casa Porque me están Buscando No sé qué les pasó Me ataqué sin querer Ya me pasó una vez Voy a hacer algo Para el traje También Necesito esto Gel de soporte vital Y necesito grasa Hidrógeno Y carbono Que no tengo Grasa y hidrógeno Sí Necesito carbono 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 Que tienen las plantas Todas carbono La mayoría de plantas Tienen carbono Ahí está Un poco de carbono Porque se nos está acabando la vida No sé No hay carbono Aparte No Eso es polvo de ferrita Que no necesitamos ahora Bueno Sí necesitamos para extraer Cierto Es verdad Necesitamos polvo de ferrita Porque no tenemos combustible Eh Viene ahí otra vez El amigo Ya está Amigo No debo hacer nada Vamos a farmear Tranquilo Otra vez Qué pesado Nos ha molestado Este hombre Nos está molestando Voy a casa Otra vez Aquí no nos ve el hombre Vale Voy a hacer ahora sí Esto El soporte vital Y Vamos a utilizar Ahí está Uy No me he detectado Me estaban buscando Aquí no entran En casa no entran Eh sí Sí que entran Fuerza de desintelar Desactivada En casa desactivada Increíble Y me voy Me voy de ahí No me hago caso Quedó en mi casa Vale Tenía que ir A la zona Vale De allí Realmente que estaba Cerrita Ahora que me acuerdo Para recargar el arma Vamos a farmear Un poquito de cerrita Un polvo de cerrita Para recargar el arma De excavar Si Yo vivo Preto También De Portugal A Menos Incluso Yo vivo En vivo Que va Bastante cerca Media hora 40 minutos En coche Vale Vale Aquí seguimos Vale Un polvo de ferrita Vale Un segundo Voy a parar Un segundo Que se llama La puerta Tenía visita O a casa Ese ruido De la puerta Un segundo Vale Volvemos Aquí estamos Otra vez De visita familiar Y Aquí vemos Que se queda Pilla No hace nada Estábamos Cobre Como decía Si vamos a ponerle Oposito de cobre Que estaba allí Está lejitos Y todo esto De hidrógeno Igual soporte evitar Siempre viene bien No se que lo cojo Cada vez que veo No quiero estar escaso De él Ni de carbono Cuando veo Los recursos importantes Aparecen así Marcaditos Si me da el escáner A ver si me deja No me deja escanear No separe Nie Desmantale No separe No separe Real ser Gasta todo el carbono, ¿no?, en recargar eso, claro, es que se gasta todo, cuánto necesitábamos carbono. Vamos a recargar la pistola en breves. ¿Continuos dejan de perseguirme? ¿Hay algo nuevo? No. Vamos a analizar esto, esto sí. No, ahora no estoy trabajando, no tengo trabajo, llevo unos, llevo bastante tiempo así. Quería hacer un proyecto aquí con un canal de YouTube y más cosas, pero bueno. Ahora me dedico a Mixer, que me parece más puro que YouTube. Y ahí sigo con eso, por eso estoy aquí ahora. Vamos a quitar esta planta y vamos a escarbar ahí debajo. Se ha recalentado. Se ha recalentado. Ahí está. Más carbono aquí. Lo roquemos. Vale. Carbono. Más carbono. Más carbono. Más carbono. Y vamos a escarbar aquí. Hay que recargarlo. Esta hormita. Un polvo de cerrita. Un polvo de cerrita. Vale. Está bajito el cromo, eh. Me he detascado aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ahí, ahora sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué aquí no hay cromo? No entiendo nada. Pensé que me he equivocado en ver aquí. Depósito de... Depósito de cromo. De sodio. ¿Es que aquí no hay nada? No veo nada. No veo nada. No veo nada para extraer. No sé, no sé qué ha pasado aquí. Falso ese depósito de cromo. Monolito. Vamos a buscar, eh... Más cromo. Sodio. Depósito de cobre. Necesitamos cobre. Era eso, perdón. Cobre. No, cromo. Cobre. Está lejos este. Es que más cerca queda, así que vamos hasta allí. Ya está acabando ya... La protección. Se lo está acabando ya todo. Vale. Aquí estamos llevando el depósito de cobre. Queda poquito ya. Las guardias. Metidencia. Ya perdonemos sequía de soporte vital. Estabilizados. Alejos es el depósito este de cobre. Me van a cagar la vida. ¿Qué? No sé. Vale, estáis. Oído. Vale, estáis. Oído. Me van a cagar la vida porque no hay nada por protegerme por aquí. Oh, hay algo ahí, una sonda. Además una planta esta rara. Ya analizada. Aquí no está el depósito de recursos. ¿Sodio? ¿Sodio? Bueno, necesito el sodio también. Es solamente para la protección, creo que necesitaba sodio. Vamos a utilizarlo. Vamos a llenar... Eso es. Ahí está. A tope. Vamos a coger más sodio. Vamos a necesitar también hacer soporte vital. ¿Tengo oxígeno? ¿Qué es eso? ¿Es ese ruido? Uh, un animal aquí. No me gusta. Carne fresca, la dieta. Opa, no me gusta nada. Este bicho. Me está gritando. Un poquito. Un dobro de viaje cumplido. Vamos a por ese rollo. Vamos a pasar corriendo por aquí. Que nos vea ese bicho. ¡Caminantemente! Aquí no, nosotros hemos recorrido andando. Vamos al depósito de cobre. Un deje de cobre. Se me ha acabado el chisme del arma. Vamos a recargarla. No, necesita ferrita pura. Eso quiere decir roquita. Un poco de hidrógeno. ¿Qué es eso? Un poco de hidrógeno con oxígeno que ya tenía. Un poco de hidrógeno con oxígeno que ya tenía que ya curó la mitad de tal. Vamos a hacer un soporte vital. Vale, necesito piedra ¿Dónde hay piedritas? ¿Dónde hay rocas? Por aquí, ¿no? Por aquí esto no puedo No puedo rascarlo Aquí Polvo de ferrita puro aquí No, ferrita pura no es, polvo de ferrita No, si pudiera comprártelo, te lo he comprado Pero no tengo Yo no tengo mucho dinero tampoco para comprarla Este mes creo que tengo la cuenta a 5 euros No me quedo ahora mismo en la cuenta bancaria Así que imagínate lo rico que soy Pobre pero feliz Vale, es aquí Ese polvo de ferrita Vale Polvo de ferrita Vale Un más aquí Piedritas pequeñas Sí Voy a comprar cookies y poco más A ver, ¿dónde está el depósito de cobra? Hay que cargarla Perfecto, ahí tenemos cobre Ahora sí que sí Ahora sí que sí O este cobre Ojalá pudiera comprar este cobre La vida real que yo me haría millonario Con todo este cobre Pudía transformarlo Ese cobre por dinero Vale, ahí está Está todo extraído creo Y un poquito aquí Hay unas roquitas A veces pequeñitas Bueno, pues nos vamos A la nave Está lejos Pero bueno Llegaremos Follajes, esos no comen con hierba No tengo problema con ellos Uy, me quiero quedarme Ah, eso Está guapo para volar Sin parar Está muy guapa la plantilla Hay que tener cuidado a la hora de bajar Porque si te pones un golpe Vale, vamos a llegar Lo tiran de aquí Por fin, lo tiran de aquí Esto es pesado Me están Siguiendo Déjame en paz Creo que eso Malo, ¿no? No sé si es malo o no ¿Cuánto queda para la nave? Fun, queda Es bueno, no tengo que gastar más sodio Que no sé si tengo aparte Me meto sodio Hay sodio ahí La planta rica en sodio Vamos La planta rica en sodio Y recargamos el traje Poquitos de recargo ahí Es que estamos a lo de la nave ya, ¿no? No hay que dar No creo que ese poquito me llega igual Para llegar y mantenerme dentro De la base Vamos Mira que no hay una yerbita azul por ahí Voy a... Un poquito más de sodio Bueno, a tope No lo necesitaba Pero bueno Se puso a tope No quería gastar tanto Pero bueno, gastó No ha gastado mucho tampoco el sodio Entra vez me viene aquí el mirón este Un poco de polvo de cerrita Ay, este animal Lo tengo Siempre está bien conseguir todo De dos planetas Y aquí este no lo tengo Escanearlo Bueno, con 200 Por descubrimiento Bueno, 200 por ese Pero no más dinero por otro Estos son peligrosos, ¿no? No los tengo, estos escaneados Ni siquiera Perfecto No da raza No comen flores Basta, no Hay una cápsula ahí Vale, cápsula de oxígeno Contenor dañado Vamos a quitarlo Como siempre Ay Perfecto Aquí encontramos Un cubo ahí No sé qué le sirvió Todo eso No nos quedamos Qué carbonito Aquí está todo ahí Más carbono Vale, vamos a nuestra nave Por el cobre Con el cobre ya Vamos poquito Para hacer Lo que necesitamos Un inventario completo Porque dice eso Ah, vale Y que no tengo No tengo sitio Eso de verdad No sé qué es El cubo este Lo voy a mover a A la nave Lo voy a mover a La oxígeno Esto me lo puedo tomar Vale Eh Ahora, sí Vale Vamos a tener Lo de combustible Esto porque no hay Carbonito Vamos a poner Cobre, ¿no? Ahí estábamos No sé por qué Está vacío ahora Esto no entiendo nada No sé qué ha pasado Hace un rato Estaba lleno de 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 combustible Porque ha desaparecido No entiendo que he hecho mal Ahí ha dado algo mal Creo Creo que un 20 ya me llegaba Vamos a ver Cuántos tengo Aquí está el cromático Vale Eh ¿Dónde están los módulos? Que está todo lleno Sí, lleno de cosas Muchísimo Vamos a poner esto aquí Ahí está No Me quedan 16 Me he quedado poquito ya O de más Ahí está Vamos a ver Si lo podemos desarrollar Esto 16 Ay, que no los estoy recogiendo Claro No los estoy recogiendo Ahora sí Listo Venga Ahora sí Vale Y ahora podemos construir Lo que nos faltaba Vale Hipertubo Célula de curvatura Que necesito esto Wow Encuentro la antimateria Necesito antimateria ¿Y cómo consigo antimateria? ¿Todos los sistemas son operativos? Si lo tengo Si lo tengo Wow Si hay que seguir una señal en el espacio Para continuar Vale Yo creo que aquí lo vamos a dejar Ya Ya hemos hecho bastante Vamos a Eh Soporte vital Vamos a tomaros esto Vamos al mínimo Casi Y Eh ¿Qué vamos a hacer más? Vamos a ordenar un poquito Esto de la nave No esto es la nave ya Es que estoy petado de cosas Eh No está tantería Que es que me he llenado He llenado de todo Empiezo a tener pocos huequillos Estos son los que vamos a desarrollar Mira Reciclador De oxígeno Aumenta la convención de base Del sistema de soporte vital Esto es un filtro de oxígeno No sé si puedo reconstruir eso Algún objeto de estos Nanotubos Sello Célula de curvatura No, no puedo hacer todavía eso Soy hormético No tubos de carbono Batería de iones No No, no puedo hacer nada todavía de eso De lo que me pide La nave también tiene sus mejores Que ya la hemos dado Necesitamos el combustible Y aquí también necesitamos combustible Voy a crear una célula Una célula de combustible de estas Vamos a fabricarla Que necesitábamos Placa de metal Sigamos gastando cosas Porque si no Polvo de ferrita Necesito más Qué chapa Vamos a seguir más polvo de ferrita Por aquí mismo La roquita ya Vale Vamos a poner polvo de ferrita Se me ha recalentado Hola Charlie ¿Qué tal? Le mandamos Más polvo de ferrita Vamos a coger más polvillo Vamos a hacer esa plaquita de metal Dura esta Esta roca Es durita Ahí está ¿Cuánto tenemos ya? Vamos a crearla Plaquita de metal Combustible Vamos a insertarle el combustible Esta cosilla Vale Una vez nos vamos Vamos a seguir esa señal A ver qué pasa Esta es nuestra nave Aquí No la veía Estaba camuflada ya Vale Nos vamos Despegamos Ahí está Y nos vamos Al espacio Vale A ver A ver Donde quiere que vaya esto ¿Qué marca quiere? Aquí no Esta roja Estación espacial No es una estación espacial Puesto de comercio Descanner de la nave Ah amigo Esto no lo había visto Mensaje amplificado Objetivo bloqueado Uh Ahí hay algo Marcamos Vamos a Girar la nave un poquito Pero no quiero que se gire Tanto Quiero enderezarla Ahí Enderezadilla Y ahora sí Activamos Motor de pulso Vaya lo loco Volando Estamos en otro planeta ya He descubierto eso Vamos llegando Oh Esa no es la ruina ¿No? Si es esta El punto de marca No es ese Eh Frena Esto Aquí hay que ir Ahí Me hace una sensación Anomala Esa No sé por qué fue hasta aquí Ahí está Ahí está Este planeta Pero es otro Ahí Ahora llegamos Perfecto Cuidado el aterrizaje Vamos rápido Y si no es que se te tarda muchísimo Quieres ir lento Uh 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 Ok Algo nuevo Una nave Aterrizaje Aterrizaje Aquí Al lado Ahí está Perfecto Aquí planeta totalmente nuevo Las plantas se corresponden al de otros sistemas Uy Centinela Aquí que hay Gorda y trazar Bueno aquí Bueno Gordadito de partida Coneces de yunta Atención personal Vale Vamos a entrar ahí Donde venía esa transmisión Anomala ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Oh Zumbante No me gusta nada Oh 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 ¿Qué es esto? Oh ¿Qué misos son estos? No quiero saber nada de esto Uh Me voy a meter aquí Por tocarle los huevos ¿Veis lo que pasa cuando le tocan los huevos a alguien? Ups Me está jodiendo, eh Me está jodiendo Vamos a entrar aquí dentro Está lleno de huevos de estos bichos Terminal desolada Pringue residual Vamos a descartar eso, ¿no? Ah, lo puedo transferir a la nave Vale Ahí está Lo quitamos El pringue Terminal activada Seleccionando clave desencriptado Hecho Terminal está obstruida por una sustancia perturbadora y vibrante Sin embargo parece funcionar Cuando toco el panel de entrada La sustancia alienígena racionada con violencia Tomo nota para no volver a acercarme El dispositivo se abre y muestra un ojo Un solo ojo carmesí Que no parpadea Deposita una muestra de antimateria Acompañada de un extraño mensaje El registro sin coger la antimateria Nos encontrarás llegado el momento 16, 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 16 esta especie de aliens si no tengo arma ahora no tengo nada para pelear buscaditos para encontrar materiales y datos valiosos interesante tu base fuera del planeta a ver por ahí algo módulo de tecnología enterrado que más hay por allí recoge oxígeno vale, necesito oxígeno oxígeno, ahí hay oxígeno así estas plantitas 30 de oxígeno hay que tener cuidado por donde nos movemos por aquí vale, hay más oxígeno ahí creo una planta roja similar, muy similar módulo de tecnología enterrado puedo pasarme a echar un ojo a ver si puedo hacer algo con él centinela vale, más oxígeno voy a coger este dihidrogeno se me acaba de descargar el arma muy bonito vale deja de meterte aquí delante amigo por favor no quiero hacer nada está disparando está disparando aquí algo no identificado aquí sale ese dihidrogeno un láser extrancido avanzado que no tengo paranta no identificada vamos a escanearla nitemia mineral también desconocido vale vale polvo de ferrita polvo de gamba un poquito de carbono un poquito de carbono que hay no se me funde que el urano también me vale para la nave mi gamertag aquí lo tienes donde lo puedo ver donde lo puedo enseñar mira ahí lo tienes jasen endak jasen endak ahí me puedes añadir vale un poquito de uranio no viene mal vale no le calienta rápido la pistola la verdad vale uy solo lo tengo identificado tiene sal también uranio vale rubahita sal y ferrita pura casi no necesito nada de eso ahora eh quería ver esta tecnología aquí enterrada y vamos a a ver que hay vamos a enterrar ahí que hay algo módulo de tecnología y los 27 cúmulos de nanites a tu cuenta perfecto son los famosos cúmulos de nanites osea que aparecen así tecnología enterrada hay que tener más cobre voy a cogerlo ya ese cobrecillo esta mal para conseguir dinero uff mi inventario estoy petao estoy petao estoy petao ese cobre asi que no tiene sentido me voy tengo que construir la en este tema vamos a la nave construyo todo esto lo puedo coger imagino que si sodio si tengo hueco para el sodio vale ah inventario completo ya vale pues me da suerte voy a recuperar un poquito de radiación chungo aquí esto un poco valiente todo vale vale volvemos mira antiguo que raro que sitio vale el almacenamiento de antimateria vamos a crearlo entonces que es que es un objeto el almacenamiento de antimateria ¿no? el almacenamiento el almacenamiento de antimateria fabrico una célula de curvatura perdón estoy lloviendo mal aquí célula de curvatura vale almacenamiento de antimateria y como creo el almacenamiento de antimateria aquí está almacenamiento de antimateria vale y tengo un problema no tengo espacio ahora para para nada no tengo espacio para nada no sé no sé qué hacer voy a construir algo eso no lo necesito ahora vale y aquí voy a hacer la donde está aquí la célula de curvatura ahí está y ahora sí que vamos a utilizarla con el hiperturbo y lo cargamos el hiperturbo ya la tenemos cargada poquito pero es algo es que tenemos muchísimo de todo tengo que ir a vender cosas que pasar antes por una estación espacial y vender porque tengo de todo aquí el cobre se lo podemos vender y más cosas aquí que sobran se puede sacar dinero si la nave y el trite el trite también me vale pero si no tengo espacio no sé qué hacer con estas cosas la verdad vale vamos a ver este camino por el espacio advertencia que pasa aquí tengo un problema con la nave no? del motor nada está todo más o menos bien tiene poco a poco de todo no está a tope pero bueno lo puse el de lanzamiento a cero ya no sé lo que fallaba vale eso va como uranio vamos a poner un poquito de uranio o podemos fabricar combustible vamos a intentar fabricarlo me gusta más fabricarlo porque de estos recursos ya era esto no? combustible lanzamiento de la nave la placa de metal es que no tengo espacio no? no tengo espacio voy a poner esto aquí voy a hacer ir a la nave creamos la plaquita de metal y a partir de esto el combustible lanzamiento que lo utilizaremos aquí ahí está vale ahí está un hueco más vale puesto de comercio donde tenemos que ir? yo voy a ir a una... el camino por el espacio si ya sé que tengo que ir al espacio esa ruina roja yo creo es el objetivo pero quería ir a vender antes el combustible de comercio por ahí ahí está voy a salir de aquí creo que hay una salón espacial aquí esta estación vamos a parar en esta estación y aquí lo vamos a dejar vamos a hacer paradita en esta estación ah mira el mapa galáctico a ver como es el mapa galáctico wow ahí lo podemos ver el mapa galáctico que guapo wow increíble y dónde tenemos que ir o nos dice esto es un sistema en sí hay que viajar dice locura esto amplísimo no 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 salimos de aquí que amplio es esto vamos a la estación espacial no no el turbo no estamos lejos ahí ahora ahí está 29 29 39 Gracias por ver el video. ¡Ey! ¡Que no para esto! Nos pasamos, amigos. ¿Se pasaba esto? Nos llevamos la estación. Ya vamos en nada ya. ¡Se mete el turbo! ¡Ahí! ¡Bumba! Ahí está. Un poquito va yo el turbo ahí. ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene que farmeas también así, claro! Eso no lo puedes hacer en el... No te puedes reventar contra nada. Es difícil reventarse contra cosas. Es bastante difícil. ¡Oh! Bueno, encontrar las estaciones especiales sí, eso sí. Realmente. Vale. Ahí estamos. Poquito a poco ya va a entrar el rayo azul. Ya está. Ya te coges lo bueno. No hay que rayarse como... ¡Vete, Angelo! ¡Qué calor! Hace mucho calor. Voy a parar porque estoy sudando demasiado. Y... Hizo un respiro aquí. Un poquito de agua. Vale. Salimos. Y guarda aquí. Y vale. Aquí nos quedamos. Nuestro personaje. Vamos a hacer un gestillo de despedida. Y nada. Pues volveremos... Otro día. Volveremos mañana seguramente con más... No Man's Sky. Con más... Y muchas más aventuras en el mundo de Rob. Porque ese mundo es enorme, como sabéis. Venga, gente. Un saludo. Gracias a los que estáis por ahí. Gracias, JotaPlays. Gracias, Charlie. Que nos estuviste viendo. Y bueno, pues nada. A los demás. Gracias por disfrutar de nuestros videos. Como siempre, nos subimos a YouTube. Así que nada. Salgo ya de aquí. Vamos al menú. Ya guardo. Esto ya tiene el guarda automático. No lo podéis hacer en el menú del juego. Guardo nada más salir de la nave. Y hay puntos por ahí de guarda distribuidos. Como os enseñé. Y como podéis fabricar. Pues nada, gente. Un saludo grande. Nos vemos. Nos vemos.